Comenzamos otro jornada más, otra noche más del exitoso y gran programa Viernes Sin Censura con ustedes el animador más joven y lo sano de la televisión chilena ¿El profesor Rosa? No güey ¡Fuerente el aplauso para el trope! Muy buenas noches, un saludo cariñoso para quienes están en la casa Yo sé que ustedes ya están juntando ahí el quesito, aceituna, salame y esas cositas Es que no tienen plata, cagón, nos da igual Y se juntan y un saludo cariñoso también para quienes están aquí presentes esta noche Hola, ustedes saben cómo lo vamos a pasar esta noche sin censura Pero de verdad sin censura, ¿por qué gritemos sin censura? ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! En la casa, usted acomódese, que se acomoden en la casa también sin censura Primero les tengo que contar algo Los que están echando de menos allá, Philippe Carretón Y los que dicen, bueno, ¿y a dónde está? En realidad no está Porque por motivo de fuerza mayor, no está nomás Y el equipo creativo, dirección, producción, no son tontos Dijeron, que lo haga algún güeyón y aquí estoy yo Y dijeron, algún güeyón Así que estoy agradecido de que me hayan elegido a mí ¿Quiénes van a estar a cargo de estupor de que lo vamos a pasar bien? ¿Quiénes están a cargo? Se preguntan ustedes Ahí lo tienen Un hombre, pero carismático, creativo, ingenioso, buen cantante Fue el zapatero Este güeyón tenía una fiambrería Vendió toda la güeyón para dedicarse a estar a estupidez Pero no importa ¿Cuál es tu nombre? Perdón ¡Rudy Ray! ¡Rudy Ray! Prepárate, ¿eh? Que se prepare porque le hago a sacar el jugo A ti yo no sé cómo presentarte porque tienes tantas actividades en la vida Aparte de siete cosas interesantes que tienes Tantas mujeres en tu vida con la misma, distinta mamá Exactamente ¡Charlie Badolaque! Charlie, venís preparado, chiste largo Chiste corto Chiste corto Chiste corto, amigo Aquí sobresale su presencia Sobresale Muéstrele, muéstrele cómo viene La cantidad de calugas que tiene este domino Mira la cantidad de calugas Cállate la camisa El guatón de la fruta con nosotros ¡El guatón de Serra! Y este humilde servidor Para ustedes, este humilde servidor Que también tengo algunas sorpresas por ahí Unos chistecitos más o menos Ah, y recuerden, el chiste clásico, ¿eh? El chiste clásico lo vamos a tener aquí Y para comenzar entonces me siento a ver y a escuchar Hablando de guatones Perdona, gordo, perdona, perdona, perdona Ah, ¿yo? Yo Hay unos gordos que son súper simpáticos Cómicos y la simpatía les rebalsa Los gordos de hecho la gordura Exactamente Es un problema hormonal esta hueá Que pasen a este escenario Los McDonald's Show ¡Eh! Reinés en el Sin Censura Venga, vean, vean No ¡Mendone el show! ¿Y cómo dice? Eh, 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 eh Sin cintura Sin cintura Sin cintura Sin cintura Sin cintura, Juan sin cintura ¿Cómo estás, guatón? Gánate para acá, para que se vea lleno. ¿Cómo estás, bonito? La última vez que vine para acá, me saqué la carta. Sí, buena onda, guatón. ¿Cómo estás, bonito? Yo bien, guatón. ¿Dónde estás? No sabí nada. ¿Qué pasó? Yo viajé. ¿Dónde andabas? Viajé, pero antes quiero saludar a las cabras. ¿A dónde están? Allá están, po. Hola, chiquilla, ¿cómo estás? Buena, cabra. ¿Tenís más tetas que la tanza? Ya. Oye, nos abinamos. ¿Qué pasó? Viajé. ¿Dónde andabas? Yo anduve allá en Brasil. Brasil, mira qué lindo Brasil. ¿Así vos anduve en Brasil? Ay, guatón, guatón. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila. Mira. Eh, 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 eh. Oye. Mira, bailamos, bailamos. Primera vez que vi una garota tuerta, güey. Baila, baila, baila. No, no, no. No bailí nada, no bailí. ¿Por qué? Ustedes van a llegar preso. ¿Por qué? Por agitar las masas. Ya. Ya. Con esa, guatón, yo. Bien, mamita, todo rico. Vamos, suéltame, suéltame. Ah, ya, ya, ya. Vamos, vamos, a todo rico. Oye, mira, para. Déjate pegarme, güey. ¿Qué, qué? ¿Qué te dio la porcina, Sancho? Mierda, que me iba a pegar. ¿Qué te molestan, güey? Me tenés cabreado. Todo el lado me molestan. Más encima quiero mostrarle a la gente que tú soy multiuso. ¿Por qué multiuso? Tenía un porta cidíazo, mira acá. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quiero que miren ustedes en la casa. Quiero que... Quiero que miren. ¡Ja, ja, ja, ja! Es verdad. Esa mano, es un rollo, un lobotoro. Mira, si hay que mirarte así para decir buzón, güey. No, para echar la carta ahí, güey. Ay, la cago, güey. La cago el gordo. Basta, ¿está el propio de Pecapa Huevos? Sí, bacán. Oye, yo quería hacerle una pregunta al profesor. Ay, qué pregunta. Como él enseñó tantos años, tantos años. ¿Ha enseñado toda su vida? Sí, pues yo quería preguntarle cómo tienen el pirulín los chanchos. ¿Acaso los tienen así o así para acá? Ay, ¿por qué? ¿Cómo se ha ido? ¿Ah? ¿Cómo sabéis vos? Mi señora me cuenta. Sí, pues. Ah, ah. Mira, guatón, yo te voy a citar el tiro. Acuérdate que anduvimos en Puerto Montt. Eso no tiene nada que salir de la gente. Andaba la señora Delpho. Loco, yo le voy a contar a la gente que arrepaló. Ya, ya, para, 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 para. Ya, 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 chiquillos, ¿por qué no se van mejor? Ya, cortémoslo más, ya nada. No, no, de verdad, cabrón. Yo me quedé en la pieza de al lado, ¿cachai? Y este se quedó ahí en la pieza de yachis con la señora. Y la señora, flaquita. Hacen el 10 del amor. La señora terrible, flaquita, ¿por? Y yo sentía a la señora que se quejaba, ¿por? A todo ritmo. Ahí está yo. Estaba como todo. De repente se escuchó la voz del guatón que le dijo, mi amor, estáis gozando. No, chancho mierda, me estáis aplastando. Encima tu señora te dedicó un tema. Mi señora no es cantante, papito, ¿quién está ahí hablando? Mi señora jamás ha cantado. Mi señora es cantante, guatón. ¿Ah, sí? Sí, te dedicó un tema. ¿Qué tema? De Brasil. ¿Cuál tú? Te lo canto. A ver. Mira, y dice. Cambia la cara, el hueón. No, mira. Mira más, ¿estás aquí o soy hueón? Sí, hoy día le voy a contar. Mira, hace así tú. Mira, una foca, una foca. Ya, ya. Mira, ya, voy a cantar el tema, ya. A ver, canta el tema. Y dice, directamente de Brasil. Para toda la gente. Para toda la gente. El tema que le dedicó la señora. Oye, para, 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 para. ¿Vos venís a hacer humor o venís a predicar, hueón? ¿Qué? Te voy a sacar un demonio que tenía adentro. Ah, ¿cómo? Estómago. Oye. El tema que le dedicó la señora al guatón. A ver. Morsa. 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 Usted a mí me aplasta. Ay, con tu peso. Ay, ay, ay. ¿Viste que te poní, me puso? ¿Viste que te poní, me puso? Soy tonto. ¿Le he contado yo a la gente? ¿Ah? Encima, está tiempo me colocan ahí arriba. Sí, oye, ¿el guatón quiere ni ir a pegarme? ¿Ah, qué? Yo le contaba a la gente, hueón. ¿Qué? ¿Cómo llegó tu hermana hoy día? Ah. ¿Ah? Ya, la hermana, a las seis de la mañana llegó. ¿Cómo llegó? ¿Ya? A las seis de la mañana. Así llegó. Así llegó la hermana. Ella, música, trabaja acá en Panamericana, en kilómetro ocho, en un concierto. Ah, se concierta. ¿Cien colocan los conciertos? Sí. ¿Dónde está? No, si subió, hueón, sería ser quinientos. ¿Ya? Cuéntanos más. Después te voy a contar. Así llegó la hermana, a las seis de la mañana. Cuidado con el lobo todo. ¡Mami! Está ahí más o menos, ¿eh? ¡Fabi! Oye, está cagado de rejuar, hueón. Oye, está hinchado lindo el colo-colo, hueón. ¿Sabéis quién es él? ¿Sabéis quién es él? ¿Qué? La misma, maja. No la cansaron nada, hueón, nada. Así llegó la hermana, este gol. ¡Fabi! ¡Fabi! Y este gol, en la mañana, se levanta así. Ya, no me molestís con mi ojo. ¡Cabréate con mi ojo! ¿Qué? ¿Qué querís? ¡Fabi, ábreme la puerta antes que mi mamá me vea! Este gol, le abre la puerta, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Mira las bellas ojeras que traís. Lo que pasa, Fabi, es que estuve toda la noche chupando. Y de vez en cuando me tomaba un copetito. Yo he hablado de tu hermana. ¿Qué tenés que hablar de tu hermana? ¿A tu hermana no le dicen la hogar de Cristo? ¿Por qué? Todos los días tiene un miembro nuevo. Ya, ya, volvámosle. ¿Qué nomás a la Joana? Ya, pero estáis dando lombos, mi loco. Estáis nombrando nombres. Puedes ver cualquier Joana. Pero sí, pero... Ponía en el Facebook Joana, sale en caleta. Ah, sí, está bien. Cuando diga Joana Correa. Ya, pero estáis... Yo, pero estáis nombrando lombos, mi loco. Joana Correa, cualquier Joana Correa. Ah, sí, pues es verdad. Cuando me diga Correa Sánchez. Ay, loco, estáis nombrando lombos. Oche, Juan, la Joana Correa Sánchez es una sola. Es una sola. La caliento a tu hermana. ¿Sabís cómo le dicen a tu hermana a la población? ¿Cómo? Le dicen la... Le dicen la capa de ozono. ¿Por qué? Cada día se la granda para él. ¿Y sabés cómo le dicen a tu hermana? ¿Cómo? A tu hermana le pusieron el furgón de carabineros. ¿Por qué? Para sallenes hueones. ¿Y a tu hermana le pusieron la papapita ley? ¿Por qué? ¿Vete más bulla cuando se la comes? Estoy aquí en la cama. Te salí del libreto con mi hermano. Si te escuchara la clave de amor. ¿Ah? Si te escuchara mi mamá. ¿Y eso te han hablado de tu mamá? Claro. Mira, mi mamá, compadre. ¿Vos le escuchamos en todos lados? Que mi mamá es esa guaya que es guatona. Ella ya está pasando toda la mamá. La mamá es guatona. Esto es guatona. Esto es guatona, tu mamá. Tan guatona. Mira, yo te voy a escribir como es la mamá de él. Mira, cacho, más o menos. Más o menos, nomás. Pues sí. Gua. 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 ¿Sabés que le ponés color? Pues me sienes en una teta. No. Tan guatona tu mamá que es la única que baila el caño en la torrentel. Esa es de nosotros, sí. Es de nosotros. Es de los hermos y el pacho, güa. Ya, no, 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 hombre, no, hombre. Oye, más encima. Ya, no engañas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago conmigo, güa? Te digo al tiro. No te digo al tiro, no me engañas. Te saco el pituto y te dañe la chucha perría, güa. No me engañas, soy loco, güa. ¿Ah? Déjate molestarme con mi ojo. Yo no lo he... Yo hago magia. ¿Ah? Yo soy mago. ¿Tú soy mago? Yo soy mago. Pero guatón, déjate molestarme con mi ojo. Yo soy mago. Todos los días me estáis molestando y yo no voy a contar que me vayas a molestar, güa. Todos los días me molestáis, güa. Yo tengo hellao, güa. Todos los días me estáis molestando, güa. Yo no te estoy creyendo, güa. Yo tenéis que hacerle caso a la Biblia, güa. ¿Y qué, güa, dicen? Que pongáis el otro lado de la cara, güa, no. Todos los días me molestáis con mi ojo. Ya, no te puedo ver. Yo le he contado a la gente que vos tenís peinado libro. Ahora tengo peinado libro. ¿Cómo tenés peinado libro? Acá al escritorio y peinado libro. Ahora acá al escritorio, güa. Sí, güa. Ya, ¿querís que haga la marca o no hago la marca? Ya, hace marca. Voy a hacer la marca. Mira acá, a ver. ¿Qué veis ahí? Gente. ¿Ya ahí? Ah, ah. Nada, güa. ¿Ya? Nada. ¿Tú me estáis molestando por mi ojo? Sí. Por último, ojo por ojo. Ya. Gente por diente. Ya, güa. Ya, cuéntale a la gente dónde andábamos. Sí, vosotros viajé a Brasil, güa. Fuiste a Brasil. ¿Sabís que va acá en Brasil, güa? ¿Ah, sí? De repente me pongo a cocinar. ¿Ya? Arrendé un departamento, me pongo a cocinar. Me pongo a cocinar. ¿Y te diste cuenta que veníamos para el canal? Sí. ¿Y te tiraron el churro? Oye, compadre, venía a bajar. Sí, vos, porque vienes al 18. Me hicieron guatón, está terrible rico. Sí, para la parrilla. Oye. Yo sé que he viajado, hermano. ¿Viajaste? Viajé a China. ¿A China? Yo soy un gran amigo tuyo, viajé a China. ¿De verdad, guatón? Para aprender tu nombre en chino. ¿Mi nombre en chino? Yo sé decir Fabián en chino. ¿Sabés decir Fabián en chino? ¿Y con ritual y todo? ¿Con ritual? Ah, bacán. Mira, yo sé decir Fabián en chino. Mira. Con cuidadito que se puede caer en el escenario. ¿Y con peinado y todo? Sí. Mira, un zumo. Un zumo. ¿Te meto otra cuestión atrás para decir manzana con fitas? Ajá. Vamos. Fabián en chino. Vamos. Ah, chinojo. 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 Ya, para que te enojarme. ¿Te abríate, guatón? Ya, ya, chico. Ya, yo no le he contado a la gente la guagua negra que tenís. Ah, ¿la qué? La guagua negra. Tiene una guagua negra. Ya. ¿Verdad? Vamos, no vamos, morena, no vamos. Es, chico. ¿Es morena no va? Sí, ¿te acordáis? ¿Te acordáis cuando la llegaste a la playa? ¿Qué pasó? Ah, la sacó en pelotita para la playa, así. ¿El doctor? La puso en la arena. ¿El doctor, mi coguatón, tu guagua necesita frisas marinas? Sí, un lobo marino chico. Ya. Ah, y este empezó con un cartón así, porque nosotros siempre andamos con estos cartones. Trabajamos en Plaza de Armas, ahí, o sea, en Plaza de Lima. En Plaza de Lima, chiquitín. Ya, vamos, encima nos ayinamos. Ya, voy. Ahora van a, no sabéis nada. ¿Qué pasó? En la Plaza de Armas la van a sacar. ¿Cómo van a sacar la plaza de Armas, guatón? Van a sacar la plaza de Armas, guatón. ¿Por qué? No pueden sacar más ahí. ¿Por qué? Van a sacar las palmeras, los árboles, los focos. Van a sacar todo. ¿Van a armar toda la plaza de Armas? Sí, van a encampelar la plaza. ¿Y qué van a hacer? Pues los peruanos van a construir un condominio. Ya, guau. Ya, dale. Y este guatón le echaba viento. Ahí estaba usándole viento. A la guagua negra ahí. De repente pasó un guón curado y le dijo, guatón, échale para finas a Puchiono, si no nos aprendes. Chiquillos, buenas, buenas. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Túnencho! Se viene la primera ronda de chiste, prepárense. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Ay, mamá! Todos los caminos bellos. ¡Cocita! ¡Paula! ¡Qué preciazura! ¡Qué inocencia! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué beso virginal! Es puro beso, lo más así. Gordo te dejaron marcado, ¿no? ¿Estás marcado, no? Sí. Sí, lo tiene marcada la mina. ¿La tengo marcada? No, si no tengo que marcar, si tú no estás atrás. No lo tengo. ¿Tenía una raya con Tiza y una cruz? Te quedaron marcado. Ya, partimos. Lo que usted quiera, compadre. Este era de una vez... ¡Eh, eh, eh! Un, un, un chico de esos, po. ¡Ah! Así, pero... Hueco, hueco. Así como el Claudio Reyes, cuando era con... Sí, que bien maricón ese guapo. Porque era, no sé, después me dio hijos para compensar la otra hueá, porque era hueco, hueco, hueco. No, y este era muy hueco, hueco, y llegando el doctor, doctor. ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Huevo! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, siempre lo mismo, porque, doctor, es que ya esta es la tercera vez que me tiene que sacar un preservativo de ahí. Es que no entiendo qué puede hacer, siempre me pasa lo mismo, la otra vez era una tapa de botella, la otra vez. Siempre me tengo que sacar cosas, siempre tengo que venir donde usted ha recurrido, ha recurrido a esto. ¡Doctor! Siempre es lo mismo. La tarde y su llanto. ¡Ay, me dan ganas de cantar! La tarde está llorando y es por... ¿Por qué lloras y tiene belleza de sol y amor? ¿Y qué puede hacer, doctor? ¿Qué puede hacer? Bueno, la solución, la solución, bueno, ya veo que hay que aplicar otro tratamiento que sería de ciruela. ¿Ciruela? ¿Cómo de ciruela, doctor? ¿Cómo de ciruela? No entiendo cómo más así, cómo más holístico el sistema, más orgánico, todo así, otro tratamiento. Sí, pues, sí, pues usted va a consumir ciruelas durante 10 días. Ciruelas al desayuno, ciruelas a la tarde, ciruelas a la noche, ciruelas a todo el rato, ciruelas. Mermelada y ciruelas. Quiero que el consumo de ciruelas. ¡Ay, pero doctor, me va a hacer mal el estómago! O sea, ahí se me va a cagar el tránsito lento, voy a pasar, ¡buah! Todo, ¡buah! Voy a pasar así, voy a comer y todo voy a... Bueno, ¡buah! O sea, pero doctor, ahí voy a estar cagando como un mes, pues sí, pues, hueoncito. Ahí vaya a ser para qué sirve el culo, pues, hueon. ¡No, no, no! Oye, ¿por la hora puedo contar el chiste de este que puedo contar? No, por la hora, puede ser. No, por la hora ya no, son las tres y media. Sí, te has dicho medio, medio, medio. Llega una mujer al mismo médico. Al mismo médico. Pero por favor, señora, ¿qué le pasa? Ay, doctor Ay, no sé Pero por favor, recuérdese la camilla ¿Qué le pasó, señora? Ay, doctor Es que fui a la playa y, no sé, siento algo aquí Algo aquí, aquí en la zona, aquí A ver Por favor Abre sus piernas, por favor Saques el calzoncito primero Sí, gracias Abre sus piernas, por favor Así que fue a la playa Pero doctor, ¿cómo supo? Olfato nomás, olfato nomás A ver, a ver Saco una linternita Ahí está la hueá Ahí está Señora, se le metió un cangrejo ahí ¿Qué? Sí, ahí está, mire Ahí está el buen Y ahí está el buen arreconado Chucha Hay que sacarlo, ¿ah? Ah Grande, ¿ah? Grande, ¿ah? Ay, ay, ay Grande, ¿ah? Pero doctor, ¿por qué me lo repite tanto? No, si el eco, bueno Ya sé cómo lo voy a sacar Cierre los ojos Cierre los ojos La vieja ahí Proctor, ¿qué hacen? Confía en mí Confía en mí Calla Dijo, le voy a introducir mi aparatito Y cuando el hueón Me pique el trascón Lo voy a sacar de inmediato Mira A ver Ahí está Por ahí va, por ahí va A ver, por ahí va a andar Ah, ¿dónde andáis huevos? ¿Dónde andáis? 15 minutos, doctor Para que haga la vieja de toda Traspiralla, escola Ay, ay, doctor Sáquelo luego, por favor No, si no lo saco Lo mato acá de saso Tengo un chito Madre, Rudy Pobrequito Madre, salve Ese cangrejo Ese cangrejo rico, ¿eh? Sí Compadre, usted tiene que decir ¿De dónde eres el cangrejo? Ese cangrejo era de Panchito Marcoa, ¿eh? No, Takachi Nunca más delante del profe te lo deciste, ¿eh? Así mismo lo atrapa al pobre Panchito Sí, Marcoa Señoras y señores Vamos a agradecer a algunos canales Que están haciendo contacto con nosotros Recordemos Agradecer a Nacho en el Pornographic Agradecemos al Y Entreténme este bicho Agradecemos al Playboy cortado También vamos a agradecer al PNN El canal de un solo miembro Y al Calzón Network El canal de los pendejos chicos Todo esto porque vamos a basar algunos avisos De utilidad pública Gracias al gentil auspicio De calzoncillos con relleno El narigón Los únicos que no le bajan el perfil Y también agradecemos a Hogar de Abuelitos Alcatraz Para gente entrada en cana Ya, ¿eh? Jan, ahí está con nosotros Jan Jan Custó Señoras y señores Cambio Lindo perro Doberman Por mano ortopédica Joven soltero Sin compromiso Arrienda Media cama Cambio Suegra por víbora Pago la diferencia Solo para enfermos pobres Se vende lote de medicinas vencidas al por mayor Cambio Motos Echa mierda Por silla de ruedas Todo esto gracias a que estén los pisos de Universidad Lewinsky La única donde los exámenes son orales También agradecemos a Club Solidario La Manflifla Donde nunca te faltará una mano amiga Gracias Gracias Yo me voy a contar uno Me voy a contar uno que tiene que ver también Sí Se encuentran dos amigos Yo no venía para acá acá Todos rasguñados aquí Todos rasguñados acá Uno rasguñado acá arriba Ostensibles O sea, una guada que no había por dónde decirle Que no Y le dice Compadre Para simular un poquito Hasta ahí no vale duró Le dice ¿Qué te pasó? No Le dice que en la casa Me enredé en la jardinera Pise mal Me tropecé En la manguera Y me fui de hocico Al pasto Y había piedrecillas Que había echado el día anterior Que quedé todo raspillado Pero si os vi en departamento Esto pues hueón Bueno Le dice O sea Bueno la verdad Te voy a contar la verdad Ah hueón Salí a buscar una mina Tarde en la noche Y agarré la moto Me fui Y por América Y puse hacia abajo Estaban los carabineros Viendo la hueá El aliento Y yo iba bien Y toda la hueá Y por doblar Para que no me pillara A mí que hiciera Si no había ni tomado Y me mando un conchazo En un grifo Y salir cagando Para adelante Con casco y todo Y ahí Y que para cagar hueón Pero si vos no tenís moto Pues hueón Bueno hueón Si te voy a contar la firma Bueno no te quería contar Me agarré con mi señora Y una pelea más grande Que la cresta Diferenciaciones que tenemos Una cuestión de lenguaje Pero la hueón Empezó a agarrar el papel Y me mandó un chachazo Entonces le agarré la mano Para que no me pegara Para que estamos con hueón Violencia familiar Después salgo en la prensa Hueón La media cagadita Hueón preso Y un sinfín de mierda Hueón Y no sé Le agarré la misma mano Hueón Y empecé a chachetear Con la mano de ella Hueón Y soltó una de ellas Hueón Y me empezó a rejuñarla Hueón Y mira como me dejó Hueón Pero si vos soy separado Hueón Hueón Le dice el gato es mío Me lo culé Cuanto quiero Hueón Vamos Estamos listos Con la primera A ver ¿Tiene ¿Tiene alguna segunda ronda? Al tiro Si te corte Si te corte Si te corte Que pase Por favor Mi amor Viene el chusto corte Con la linda y bella Paulita Mamacita Y el final se ve hoy Qué afortunado Rudy Sin culeta Sin culeta Sin culeta Sin culeta Oye las cachitas Buenas por favor Si puta Cuéntalo 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 Es una Una Tiene que tenemos A ver Estaba un hueón En cana Concierto Vale Cuarenta Yo soy esta hueá Concierto Vale Aquí es la hueá Concierto Que Dime Que por cada chupada Que le pegara Te he rebajado un día Shhh ¿Y qué le dijiste? Vamos por cuantas libres ¿Y cuántos días estaba presa? ¿Cómo está? Como no estaría 30 años ¿Cómo? ¿Sí? ¿Era de Espetua? Sí Era más barata Que una mina Que cuando no conectaba El teléfono Le aparecía Mamada perdida Oye Están llegando Me cuentan Del servicio secreto Y dice Que hay una duda Trependa La verdad Que lo están escribiendo ¿Quién tiene más guata? ¿Rudy Ray O el guatán de la fruta? Están Están Mandando mail Ah, verdad No, es culpa mía Es el guata ¡Ruiter! Yo estoy súper plato ¿Sí? Está bien Pues se te nota Que estoy flaco Definámoslo hoy Esta noche Rudy Ray Versus Gustavo Becerra Queremos ver guata Esta noche ¡Guata! ¡Rusica de guata! ¡Guata! ¡Querén! ¡Guata! 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 Oye Mientras buscamos la guacha Vamos a Escuchar una pequeña mención Porque es muy importante Ya Y después seguimos Ya ¿Se dieron cuenta Del frío Que hizo hoy en la mañana? A mí me costó un mundo Levantarme Desperté compadre Y todo el rato Ponía 10 minutos más El despertador de mi celular Lo único que quería Era quedarme acostado Un ratito más Para todo lo que quieres tú Entra al nuevo sitio web de Rosen Un sitio espectacular Donde podrás encontrar Miles de productos Con el diseño Calidad Y confort Que solo Rosen Te puede entregar Rosen.cl Nunca dejes de querer Y ya estamos De regreso Y miren lo que tengo acá Con estas cosas de la vida Siempre ando preparado Por cualquier Pregunta o consulta De una dama Porque a veces Las mujeres hacen preguntas Y yo por eso Ando con la huyncho Por si acá Porque hay que verificar Este asunto Entonces por favor Hay que certificar Esta cuestión Porque incluso yo Contaría el resto Porque si yo me quedaría Hasta 45 Estoy de nuestro lado Ya Gordo De verdad De verdad Acabamos esta cuestión Si la gente lo pide Por un par Pero no me vengan A esconder la guarida No me vengan Para resolver la intriga Universal No me esconder la guarida Yo diría que siendo Bien caballero Bien caballero 108 108 centímetros De cintura Ahí teníamos la huella No la pide De hecho Yo diría que iba a andar En los 106 No más Ni tanto Ni más allá Ni más acá Yo lo siento mucho A ver Déjame Mientras nos sienta Dos No pero no No escondáis La botita No la escondáis No no engáis No engáis No engáis No 115 No lamento No lamento No lamento No lamento Oye pero espérense 6 centímetros más Engañamos Oye y pero ya que estamos con la huella Mirámonos todos Claro No hay problema Si entra en la huella brofe No no lo voy a entrar No si la dejo en el patio Yo creo que te cago a vos No 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 apriete No si no voy a apretar Mira encima Con esa huella 114 114 Este no es tanto No No Vos quédate ahí nomás 60 Ya sabéis que en el fondo yo soy el flaco de acá Como soy el flaco de acá Mándate un corte Yo Es que soy el chuste corte Chuste corte ya No hay rey te felicitamos Te felicitamos Tienes ganador Con la huella Con la huella Con la huella ¡Cinémoslo bien a Rudy! ¡Aquí te vio el rey de la guata! Oye pero de verdad que te veía más gordo que yo Lo que pasa es que en el fondo yo soy flaco Si en el fondo Pero más en el fondo que la creta El esqueleto es flaco Ya no para chiste corte Con la tulleis Después se viene Mc Donald Show Con la tulleis Ahí viene de nuevo Mc Donald Show No, no para medirlo, para medirlo Ah, para medirlo Ahí sería bueno Tráigase La huella para medirle la huella a los tomógrafos Este chiste está ofreciado por el Supositorio Baraja Los únicos que se meten por la ¡Baja! Boca, exactamente Y también vamos a agradecer al zoológico Bimpollo Donde los monos se meten en el maní por el ¡Oído! ¡Oído! Exacto Chuste corte Chuste corte ¿Estaba un viejito? O chiste Un chiste de un viejito 87 años el hombre ¡Ay, mi hijita! Pele un poquito Y saca una vez Empieza a echar una blanca ahí en la cornetita Estamos la hora y a 20 para las 4 Estamos en pequeños Empieza a echarse, weá Y la mina le dice Pero mi hijita Es una maraca en todo caso Que no se escuche Sí, que no sepa nadie La mina le dice Pero para qué te echas talco, mi amor No es talco Es yeso Ahora le echo agua Y esta hueá queda tiesa ¿Cuánto? A esta señorita De bellos ojos De un piropo Le dice Lo voy a hacer con confianza Pero así miedo No le va a pasarle nada No le va a pasarle nada Señorita ¿Quién juega león de circo Para atravesar tu argolla ardiente? Vea, hay un amigo jugando bull Había un amigo jugando bull ahí ¿Cómo? Habían dos amigos jugando bull En una sala Delante mío Te digo De repente estaban conversando No, weá Yo la tengo más grande que ojo, weá Ay, weón ¿Posible, compadre? Yo la tengo más grande ¿Ah? ¿Sí? La tengo más grande Se jala, weá Y la ponen arriba de la mesa y pulen ¡Pah! Lógico, weón Buena, compadre, eh Buena, compadre, eh Espero que hacha esta, weá ¡Pah! Y bueno, la weón ¡Chúchala! ¡Ja, ja! Te pasaste Y los weón Que estaban jugando bull alrededor ¿También picaron? No, weón Yo la de gacha Mira, yo, mira ¡Pah! ¡Pah! Y todos los weón ¡Pah! 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 Todas las weón Y uno le viene con mariconcito Y dice ¡Ay, Juan! Mira, aquí hay bufé abierto, weón ¡Pah! 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 Y un viejito De esas casifosis Y es un viejito Y tenía cerca de los 90 años Y le dice Doctor, usted tiene que ayudarme Y le dice Que se me tiene que parar Pero ya no se me para Puta, el doctor Ya me da vuelta ¿Cómo le digo a este viejo Que ya cagó, weón La música? Bueno, vamos a empezar Le dice Con algún tratamiento De forma posterior Si a este no le da resultado Le vamos a ir cambiando El tratamiento Hay cosas que estén en el mercado Que usted puede tener acceso Le dice Pero vamos a partir por algo Que hoy día emboga Que todo el mundo lo conoce Que es tomar viaga Lo que usted me diga Pues doctor Entonces le dice Mira, yo incluso Le voy a regalar la pastilla Pero es una cosa de concentración Esto tiene que ver Con la parte psicológica Usted tiene que gobernar su cuerpo Usted tiene que ordenar Dar la orden Desde el cerebro al órgano Usted tiene que pedirle Que se pare Que se ponga duro Que esté en 90 grados Que eso es lo que quiere usted Y usted le ponga ánimo Color, concéntrese Se toma la pastilla Tiene media hora Para concentrarse Puta Se va el viejito Con la pastilla en la mano A soltar Y cagando La verdad Llega allá Se pelota el viejo Como puede No soltar la pastilla Y se pone afrente De un espejo Y se mira Y con la pastilla aquí Agüita Y empieza a concentrarse Puta Y esperá 10 minutos Y después van a pensar Se tiene que parar Se tiene que parar Que se ponga de pie Que se ponga Cuando ya quedan unos minutitos Unos minutitos Empieza a jugar Párate Párate Pensá ahora Que la nueve mierda Que no se para Párate Weón Párate Weón Para A vos No te digo Con cierto Weón Buena Profe Bueno vamos a seguir Con este viernes de humor Pero antes tenemos Una pequeña mención Y estamos de regreso Inmediatamente Les conté que ando feliz Por fin me cambié de casa Está increíble Lo mejor de todo Que amoblarla Fue re fácil Tomé mi laptop Y entré a la nueva Rosen.cl Encontré miles de productos Con la calidad Diseño Y el confort Que solo Rosen Puede ofrecer Rosen.cl Nunca dejes De querer Lo estamos pasando De maravilla En el viernes de censura Así me gusta en la casa Eso disfrute Tiene demasiado No voy a escuchar Los chistes y puntos Después se lo cuentan Entre los amigos Y como vamos a seguir Tenemos acá Un amigo que Compadre Compadre ¿Está listo? Así es amigo Luis Miguel Como dice El grito de las chicas El grito de las grandes Como dice Como dice Como dice Como dice la canción Como dice Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Es tu palpita Es sus muertos Son tus besos Estremes Con tu caliental Gracias ¿Dónde están chicas? ¿Dónde están chicas? ¿Cómo estás amigo? Hola Tanto tiempo Una otra vez Se viene Acapulco En la playa Acapulco En Concon Te ves precioso ¿No? ¿Cómo estás maestro? ¿Cómo estás? Qué bigotes más sexys Son como mis dientes Mira Y blanquito Blanquito ¿Cómo estás gordito? Te he visto en la televisión Te voy a tirarte Los chicos al agua De verdad Luziste genial amigo Pero en realidad Vengo acá a Chile Porque Dejé a una chica embarazada Y parece que anda Buscando mi ADN No me digas No me digas No me digas que eres tú Por favor No me... Producción Tráeme una mesa Tráeme una mesa Producción Gracias Por favor Que linda que estás ¿No? Guau Da un besito Qué linda que estás Ay qué preciosa No me digas ¿No? Se ve hermoso Me gustaría Aprovechando que estoy En una gira De 800 conciertos Me gustaría cantarte una canción ¿No? Ya que estamos aquí solitos Es nuestra pasapiola ¿Te gusta esta canción? Por debajo de la mesa Acaríciame la presa Guardias Sáquenmela de acá Sáquenmela de acá Me he quedado solo Me he quedado solo Otra vez Me quedé solo Pero en realidad No soy tan solo No soy tan solo ¿No? Se me ocurre una canción Con esto ¿No? ¿La conocen? Sí ¿La conocen? Sí ¿Cierto la conocen? ¿También ¿También? Dedicado especialmente A esa muchacha Que me regaló A ese pequeño Con las leyes Mucho cariño para ti ¿No? Tú Me oculta amiga tú Amistad Ternura Qué sé yo Tú Mi sombra Has sido tú Un cuerpo de mujer Un par de rosas Blancas No existe un lazo Entre tú Y yo No hubo promesas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa puta madre ¿Qué pasa? No me digas Ahí está Mira quién es Kenita Ahora sí Está llamando De una vez por todas ¿No? ¿Aló Kenita? ¿Eres tú no? Soy Luis Micky El mismo El que te mandó a buscar Eso es mi historia ¿Cómo estás mi amor? Pero cómo me voy a olvidar de ti Si estuve tomando tibioticos una semana Otra vez me quedé solo Pero no es la primera vez que me quedo solo ¿No? Otra vez salí de mi colectivo privado Es un helicóptero ¿No? Un helicóptero con una manilla Salí solito Sin guardia Sin nada Y no quedé su incombustible En medio del desierto Y ahí yo solito Estaba solo Estaba solo En medio del desierto Bueno en realidad no estaba tan solo El sol no me sacaba los ojos de encima Ahí solito Comienza a caminar Imagínate Imagínese profe Aquí Luis Miguel Deshidratado entero Caminando De repente ve ahí Sí Un charquito de agua Ahí Me acerqué el charquito de agua Yo estaba solo Solo Estaba seco Y veo el charquito de agua Me arremango la camisa Escucha ¿Ya adivinen qué hice? ¿Qué hice? ¡Con qué linda el sol! ¡Gracias! ¿Dónde está la chica de bikini azul? Pues me paga este huevón Yo me quedo en concepción Porque no Porque no No aguanto más De pronto flash Me tomo la pastilla azul Una no más Si no se me va a reventar Si no se me va a reventar Que se nos fue de Miguel Oye espero que no sea real Que se lleve al productor Oye fuerte aplauso de nuevo a Luis Miguel Luis Miguel ¿Se lo lleva o no se lo lleva? Ella está trabajando Bueno Yo sé que lo estoy pasando bien ¿Y usted compara? Sí Perfecto ¿Y usted cómo lo está pasando? Bueno Lo vamos a seguir pasando bien A la vuelta de estos comerciales Vamos a estar aquí No se muevan No se vayan Los vamos a estar esperando De verdad Con cariño Eso es Ya estamos de regreso Este viernes Así con humor Como lo que usted quiere Descanse Escuche los chistes Y no puede faltar aquí Con nosotros Joao Nuestro amigo Que nos trae Un mensaje muy importante Usted lo tiene que escuchar Joao ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien compadre Oye profe ¿Qué te parece ahora El fin de semana Juntar toda la familia Para compartir una buena comida Y al mismo tiempo Disfrutar de un buen show En vivo ¿Qué me parece? ¿Ah? Es un molto buono ¿Movono? ¿Así se dice? ¿Se cree brasileño? No Pues un ratito nomás Y usted que está en casa También puede hacer lo mismo Venga a conocer El restaurante Foglena El mejor restaurante De comida brasileña De Santiago Disfrutar de una buena Carne a la espada Una quesita caipirinha Con show y teatro en vivo Todos los fines de semana Profe Y tenemos promociones ¿Cómo es? Explícate ahí la promoción ¿Cómo es? ¿Cuántos van y cuántos pagan? Comen 5 y pagan 4 Muy bien ¿Y ciudadan 10? Pagan 8 Comen 5 y pagan 4 Y ciudadan 10 Pagan 8 Está buena Está buena Está buena ¿Qué informaciones? 2 2 8 4 6 6 4 2 8 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 Vale Pues ¿saben lo que tenemos aquí? Una mezcla de Chile y Argentina Jorge Aliz en este escenario Va a dejar la caga ¡Jorge Aliz! ¿Quién está? ¿Cómo se va mamá? ¿No había que salir? Buenas noches Mi querido Chile De arica puntarena Yo soy Jorge Solis Me cagaron Me cagó el Juan Felipe Pero yo Juan Felipe lo quiero mucho Para mí es el más capo El más capo El más capo Pero tengo una flor Para regalarle Una flor de Pero me gusta mucho también Que esté Iván Porque Iván también es el más capo Más capo Con todo respeto maestro Para todos ustedes Voy a hablar un poco De la generación que nos acoge La generación de los 80 La generación X Que se le llamaba Nosotros fuimos los primeros Que les perdimos El miedo a nuestros padres ¿Te acuerdan? Los padres de antes Que uno no tenía respeto Si no le tenía miedo Mi papá era un concho De su madre Llegaba a la casa Mi mamá lo esperaba En posición de jarra A las 3, 4 de la mañana Este hijo de puta Caía con los calzones acá Los sostenes Entraba a la casa Lo primero que le decía a mi vieja Era ¿Qué me hiciste de comer? Per yegua Perra Ladra Perra Así Y mi mamá ladra Y nosotros atrás No se te escapaba Ni un pedo Del susto A mi mamá Si estaba así en posición de jarra Se le escapaban los peditos Eso que Esos que te queman Los pelos del orto Estabamos atrás Un olor a mierda Mamá no te cagues más Nos queremos matar Pero mi papá era un cucho Su madre Y una cosa que Yo le llego a decir A mi mujer ¿Qué me hiciste de comer? No más Ni perra ¿Qué me hiciste de comer? Me pone una escoba en el orto Tengo que abarrar el patio Con el culo Toda la tarde Me gustó un bravo Mi mamá me decía Cuando vengas tu papá Ya vas a ver Viste Te metía miedo tu madre Ya vas a ver cuando vengas Y había una orden Tu papá llegaba Y decía Te vas a la cama Sin dormir Y yo le decía Papá Sin comer Querrá decir No el castigo es el insomnio Con tu madre Y te cagaban Y uno le tenía miedo a los padres Las niñas Las niñas de antes Cocinaban con la mamá Y ahora las pendejas Maman cuando cocinan ¿Me entendés? Como la pela tomada Está haciendo la coazola Y le está haciendo un peto novio ¿Dónde mierda vamos a llegar? En este mundo Estamos como locos Los pendejos andan calientes Nosotros éramos La última generación Que jugaba En los recreos del colegio ¿Se acuerdan? En el pasaje En la calle Calle ¿Cómo dice el señor? Calle En la calle En la calle Sí En la calle En la calle En Chillán En la calle Y en Valle Nevado Las putas tenían clientes Antes no siguieron en el Twitter Bueno Las cosas cambiaron mucho ¿Entendés? Nosotros salíamos En el colegio Salíamos en el colegio A jugar ¿A qué? A la escondida A la bolita A la lucha ¿A qué más? Al trompo Al trompo A la payaya Al yo-yo Jugábamos En el cuarto oscuro A la botellita ¿Se acuerda? El cuarto oscuro Cuando te metías adentro A tocarle el culo A tu prima A la compañera del colegio Que decía Organicémonos Toqué dos tetas Me la pusieron cuatro veces ¿Viste cómo era un quilombo Eso del de Jugábamos al semáforo El amarillo Era un besito en el cachete El rojo Un besito puneteado Ahora Los pendejos Ahora el puneteado Pero en el orto Porque ya están tenidos Están muy avanzados Los pibes La escondida china Que te escondías así ¿Eh? Ahora los pibes Jugábamos al caballito de bronce Los pendejos Juegan al carrusel sexual Ahora ¿Lo conocen El carrusel sexual? Sí, sí, sí Se ponen unas pendejas Con el culo al aire En círculo Y vienen los tipos Y se la ponen Toma pa' vos No Juegan a eso Caballito de bronce Toma la teta entonces Te dicen Yo quiero jugar a esa hueá Vos ya jugaste a esa hueá Yo te vi Sí, pero me hacías despacito Jugábamos al elástico ¿Me entendés? Las mujeres Porque los hombres no ¿Vos jugabas al elástico, boludo? No, jugábamos Que lo tiraba más lejos Éramos lindos Jugábamos cosas Jugábamos a la pelota en la calle Poníamos la lata de conserva Como arco Hacíamos con los calcetines Una pelota Y de repente Estabas jugando Y decías Auto Ni pasaba un auto Y uno se corría Y el auto era Y si te tiraba el arco Era Auto con chatubanes Y era bonito Porque eran cosas naturales Era como Como una cosa que Antes Mirá, la música ¿Se acuerdan de la música? La música nosotros la grabábamos en cassette De la radio a cassette Muchas veces había que quedarse calladito Porque si no quedaba grabado Después rebominábamos el cassette Con la lapicera Para atrás Y era música linda Weón Era música de verdad Escucharon los Rolling Stones Madonna Michael Jackson El video de Tril ¿Se acuerdan? El video de Tril Todo lo bueno Y La terciana Era música linda La tarde está llorando Y es por ti Está llorando Y es por ti Es linda Música La tarde estaba llorando Porque cantabas como el orto Hijo de puta Pero era bonita esa música Mirá, como que se me erizan los pelos del orto Cuando escucho esa ¿Qué lindo eso? ¿Entendés? No como la música de ahora Antes se cantaba Ahora la cagan la música Una música rara Como El Pumaranz El Pumaranz El Pumaranz Que se baila así Uno La Malagua Dos El Peinadito Tres El André Puerta Otro La Terciana Como loco La música de ahora Como te doy Te doy Te doy Te doy Hasta que te choque el hueso Con el hueso Imaginate esa hueada Imaginate esa música Hasta que te choque el hueso Qué doloroso eso Mierda ¿Ustedes creen que los pendejos La pasan bien? La pasan bárbaro Esa concha su madre Uno para tocar una teta La tocaba en la revista porno Es verdad Es verdad Es verdad ¿Cuántas veces vos? Ah Pegá a la revista La revista así como A ver Esa concha su madre Las paquitas de Yuya Las paquitas que me habré hecho Con las paquitas de Yuya Y era lindo La televisión ¿No? La televisión ¿Te acuerdas? La televisión a color Somos la generación Que vio la televisión a color Por primera vez Televisión que tu papá Se tenía que subir al techo Y ahí se quedaba Se ve Se ve con hormiga Y ahora Con rayas verticales Con rayas horizontales Quédate ahí Quédate ahí Se quedaba ahí Duro Con unos tubos florescentes Para que la hueá Se viera bien Y veíamos programas como Almorzando en el 13 Que nunca almorzaban nada O al ¿Cómo era? Al día con Beatriz No, la moda al día Con Beatriz Vicencio O programa de Maluenda Ponchos Tizana No, Ponchos No, Poncho Lindo Poncho Lindo Guitarra Tizona La salsa Deico ¿Viste que se chupaba en el dedo? Califón Espléndid Califón Espléndid Me pasa a mí Yo me meto al agua Me meto a la ducha Y el agua se calienta ¿Te das cuenta? ¡Ah! ¿Y qué más de publicidad? Programa de televisión Crecimos con dibujito animado Como Lo Supersónico El Caballo que Habla Astro Boy Heidi Marco y Remy Marco y Remy Que Marco le decían No te vayas mamá No me dejes aquí No te vayan mamá Y la mamá Maraca de mierda Se iba y lo dejaban solo Se conchó su madre Y se iba para Argentina Ese weá La weá Se fue para Argentina Yo creo que la mamá de Remy Es la Cristina Kirchner Esa vieja culiada Se casó con el bispo de mierda Y terminó siendo la presidenta de Argentina El weón debe estar acá Porque tiene 60, 70 años Ángel Que buscaba la flor de 7 colores Y la weona la tenía en el jardín Conchito Dio vuelta al mundo esa weona Por todos lados Programas Profesor Rosa Nos vemos ¿Qué pasa weón? ir a cambiar la hueá con alicate entonces dejaba la televisión pero el profesor rosa el profesor rosa es el más capo el más acá te voy a regalar una flor iván una flor de el tema es que era bonito eso no la televisión era linda se veían cosas diferentes era una cosa como que que no sé se juntaba la familia miramos la torre 10 la represa la madrastra que no había más que mirarla porque era la época la dictadura no podía sacar ni la cabeza afuera porque te mataba teníamos mucho rey de televisión porque la verdad estaba o te quedabas en tu casa eso que me veían tanto en la torre 10 la tarde está llorando y el tema de la televisión nos lleva a vivir esas cosas que ahora no ya no tenemos antes no había celular no había teléfono se acuerdan que el teléfono te llamaba a la vecina del barrio decía teléfono y uno cruzaba yo te lo voy a poner suavecito quédate ahí la publicidad ahora es como el culo me entendí te venden un yogur te meten un culo te venden cigarrillos te ponen un culo te meten cualquier cosa culo 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 mi abuela decía un culo da más que un fondo y tenía toda la razón bien usado un culo es algo maravilloso y la publicidad de antes era más sanita cómprate un auto perico esa cosa que une a la historia chilena no la televisión la mariconada que dan ahora estos programas viste sin censura y todas estas las banderas de ganas los bachard y ganan ahora en tener pibe bananas en pijamas pongo un pijama de agarrarme esta banana como pueden ver los pendejos o dibujitos de mierda o no entonces la tecnología va cambiando todo va cambiando somos una generación que vivió muchos cambios ahora los pendejos cuando en el Candy Crush, en el que compran vidas y Candy Crush, tuviste el método que a todo el mundo jugando Candy Crush, Candy Crush, Candy Crush están todos como locos la gente salía fea en la foto ahora ahora todo el mundo sale lindo con el Instagram te arreglan, te enchulan como la madre la Evelyn Matei la vieja con esa cara de culo y está bonita en la foto y hay que botar a la Evelyn si no nos va a mandar a toda la concha a su madre no había celulares, no había nada los niños viven en edificios en condominios, no juegan en la calle la pasamos mal, vivimos como locos no se puede vivir así, ahora para los que pendejos conozcan una gallina, te llevan a una granja la maestra, te dicen, este es el coco y estos son los dos cocos vieja de mierda no tengo más nada que decir no me gusta acabar, así que voy a acabar de esta manera, nada más, me voy a ir profesor, usted es el más capo de todos los esperamos los esperamos a todos en el Cachafás ahora mismo, muchas gracias nos vemos en el Cachafás nos vemos en el Cachafás un aplauso nuevo para Alice oye oye, pero tiene toda la razón hicieron memoria a ustedes con lo que estaba contando tiene toda razón, la tecnología nos dejó cagados yo la verdad que hoy día tengo que llamar a alguien para que me enciende el televisor no veo ni una hueva, nada nada, 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 no cacho nada te callamos mejor de una vuelta ya, mejor ¿vamos? vamos a la tercera ronda el aplauso para la tercera ronda del chiste ah, ah, ah ah, ah ¡Ruta! ¡Ahí voy a partir yo! ¡Chuta voy a partir yo! ¡Chuta voy a partir yo! ¡Puta la verdad! Vos compadre al veterinario y le dice, el doctor le dice, ¿sabes que tengo un burro? Un burro. Pero no lo voy a traer. El señor le dice, yo soy veterinario. Si usted quiere que le vea al burro, lo tiene que traer. Digo, ¿sabes que aguanta empantanado, poño? Está con el ancla ajo. Bueno, le dice, pero ¿qué tiene? El que se quedó metido en una cuestión con el alquichán y con paja. Puta que está delicada la situación, le dice. Pero no hay ninguna posibilidad que venga el burro, pero si el burro no puede salir, poño. Le digo, mire, hasta patar la raja le he dado y el burro no sale, no sale por fiar al hueón. Y ahí ya un día entero y no comen ni una hueón, le tiro la rienda, le pego la patar la raja y el hueón no se mueve porque está metido al pantanado, ¿no le digo? Está difícil que yo lo atienda desde acá de la oficina, de mi consulta, que lo atienda al exterior. Le dice, pero mire, vamos a hacer una cosa. El burro tiende a caminar, tiende a caminar, tiende a agacharte, a sacar la pata, pero no puede. O sea que le falta energía, le falta fuerza. Exactamente, le falta fuerza, le falta energía por repetir la palabra tuya. Entonces le dice, mire, bueno, yo tengo dos supositorios que son bastante grandes, son justamente para animales, que son así, grandes, grandes. Y tengo, mire, esto es así, grandes. Sí, sí, rondito así. Entonces le dice, usted tiene que tener mucho cuidado porque mire, aquí hay un supositorio blanco y uno negro. Usted tiene que levantarle la cola al burrito, con mucho cuidado, le va a mandar la vaca en el hocico, se pone del lado, le levanta la cola y le mete el blanco, hasta bien adentro. Un minutito que espere, el burro va a empezar a sentir un escozor y le va a empezar a arder la hueá y va a sacar las patas y va a salir apretando raja. Si no le llega a funcionar, ahí le levanta la colita y le mete el negro que es chiple. Este es chiple poder, pero yo creo que ojalá que le haya bien con el blanco. En todo caso, si usa uno y no usa ni uno y salió el burro y salió con el puro blanco y usted me echaba el negro, que es lo único que tengo, para que yo pueda seguir atendiendo a personas que quedan con uno. Es bien normal que los burros queden así. Mentira la hueá. Listo. Se da el compadre. Se da el compadre y pasa como tres días, se encuentra el mejor en la calle con el doctor. Le dice, amigo, le dice, ¿cómo estuvo la cosa? Oiga, qué buena la que me dio. El burro no hay un problema. Le dice, mire, llegué allá donde está el burro. Lo miré a los ojos, hueón. Le dije que tuviera cuidado, que yo lo voy a ayudar. Que yo era el dueño de él. El burro lo hacía así, que no quería salir del hueón. Le levanté la cola, le metí el blanco. ¡Tachá! Nicolás. Y el burro no alcanzó a salir un minuto y salió. Salió apretando raja. Fue que le dije yo, qué bueno. Y me trajo el negro. Está ahí, hueón. El negro me lo tengo que poner yo a pillar al burro. Hijo, hueón. Cielo, hueón. ¡Hijo, hueón! ¡Hijo, hueón! ¡Hijo, hueón! ¡Hijo, hueón! Antes que me olvide, voy a contarnos un chistecito. Me acordé que contó mi amigo Guatón de la Fruta. y después voy a hacer pensamiento, por ahí tengo un par de pensamiento. Pero me acordé que había un caballero que estaba enfermito y llevaba cuatro días que no podía mear. ¿Ya lo podemos contar ya? Cuatro días, si ya lo estaba, no lo podemos contar. Cuatro y media de la tarde, estamos impecable, estamos en buena hora para contar. El caballero hacía cuatro días que no podía mear. Y llega, no lo haga, apenas fue ya que me la lejue, agarrándose la gordita ahí. ¡Oh, doctor! ¿Qué le pasó? No puedo mear. A ver, venga por acá, gánese arriba de la mesita, por favor, se baje el cierre y saque ese enguaraque nomás. Entonces el doctor ahí se baja, y cae una hueadita, hay un manicito, pero alguna hueada, algo, algo. Vamos a bajar la lucecita, lo miran. Espérense un poquito. ¡Vamos, señor! Vaya, mía. Oye, hueón, siete minutos y medio mirándolo, hueón. ¡Ay, qué maravilla! Doctor, se pasó el traudial, ¿cuántos son? Treinta lucas nomás. ¡Puta feliz, hueón, treinta lucas! ¡Papá! ¡No es tanto más lo que tenía! Nada, la media carrera tenía, sincha, hueón, llega a los siete meses, llega el hueón y apenas podía tocar así, rocando en la puerta el timbre. Llevaba dos meses y medio sin mear, dos meses y medio sin ir al baño, hueón, la hueá tapá. Bueno, ahí se tocaba y le dolía la hueá, doctor, digo, hueón, que no me diga que la misma, la misma hueá la otra vez, no puedo ver. Lo ayudo a subir ahí a la mesita. Por favor, ayúdeme, doctor, me da la mesita, puedo mover igual. ¡Oh! Y le dolía la hueá, se le reestaba ya, hueón. Te baja la hueá y te le... La lucecita, mira, hueón, se ve. ¡Ajá! ¡Ajá! Por ti llora la tarde y su llanto. Vaya mierda. Dieciocho minutos me ando, hueón. ¡Ay, doctor Chialillo, qué hueá más rica se pasó, doctor! ¡Ay, lo quiero! Doctor, lo amo. Le dijo, ¿cuánto es? Treinta lucas, puta puta, treinta lucas, pam, pam, pum, maravilloso. Pasaron cuatro años. Llegó el hueón de nuevo un día, en una camilla. Ya lo traía hinchado el hueón, así, como embarazado, siete meses. ¡Doctor! ¿Quién te pasa? Otra vez, por la coche. ¿Sabes qué va? No lo suban ahí, pues en la misma camilla para ir, para que no le duela. Sí, porque no va a ir a la... Y ya está con el cierre abierto, hueón. Era guay que se corría la camilla para el lado nomás y ahí estaba la guadita. ¡Chuche, su madre! ¡Bajan los tores! ¡Ajá! ¡Ajá! Porque llora, la tarde y su llanto, entristece al camino. ¿Va? Ajá. Porque llora, si quiere... ¡Vaya, mirá nomás! Oye, 45 minutos mirando a ese cristiano, hueón. Lo adoraba, doctor. Lo ama con la coche. ¿Va, doctor? No tenía para gritar la cadena porque la guada con el mismo pichillo se iba cambiando el agua. Bueno, ahí como 42 veces la guada. Y va llegando el doctor. Tome, doctor, sus 30 lucas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son 800 mil pesos. ¡Pero! ¿Cómo se lo ocurre si todo el tiempo me ha cobrado 30 mil pesos? ¿Cómo? Lógico, ¿cómo va a subir tanto a 800 mil pesos? Yo le voy a aclarar, señor. Las dos veces anteriores que usted vino para acá, lo que yo le saqué de ahí era ruch. Ahora es caca. ¡Súper fino, Charlie! ¡El consejo de la cultura tiene más dos salidos! Yo también me voy, hueón. ¡Gracias, gente, hueón! Yo también me voy como me invitan a estos programas. ¡Hasta cuando la grosería, hueón! Con esa hoquita al día al pico voy a llegar más lejos, hueón. ¡Esa es la creísta! ¡Oye, qué la cag... ¡No, la cagaste! Compadre, usted trata de arreglar esta situación... ... porque está, hueón, ya. Al borde del abismo, hueón. ¿Qué es lo que tú quieres comer mierda? ¡Bravo! ¡No, la cubana! ¡No, la cubana! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, la cubana con la tueta y llega a Santiago de Chile! ¡Ah, aquí hay una discoteca, vamos a ver qué sucede en este disco... ¡La Bunker! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Llega la discoteca y ahí estaban todos. Hacía y ahí están todos. Y llegan a todos y dicen, ay, ¿qué sucede? No hay mujeres, hay muchos hombres, hay muchos hombres bailando y el hombre lo lleva mirando, se acercaban. Se acercaban. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hay muchos hombres, me dicen, se acercan los hombres, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, voy a ir tomando una cerveza, se toma dos, tres cervezas y se va al baño y se va a enviar al baño y el hombre se va a caer y ahí está. Y ahí está, y está nomás bien ahí empichándome, así yo. Y llega un retito al lado. Voy a hacer pipi y yo. Baje. Y empiezo a mirar para el lado. Vino a mirar, ¿va a darle agua? Se pasó, se pasó. Qué grande, qué grande. Qué grande, qué grande, qué grande. Como que, como que me da ahí, sí, como que tiraba las colillas de ciberro así para el fondo. Llegaron a rebotar las colillas para arriba. Y asombraba el otro colita. Hola, 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 hola. Oye, tú, tú me podrías decir la, decir la hora, por favor. Eh, bueno, sí, yo te puedo decir la hora. Bueno, la hora es, sí, muchas gracias, muchas gracias. Yo les voy a presentarles, les voy a presentarles un video, ¿se acuerdan de la película? ¿Liberen a Willy? Sí. Un piquero de un amigo famoso. Vamos a verlo, vamos a arreglarlo, por favor, maestro. Doctor House, cuando quiera nomás. Oh. El guadón de la fruta ahí está en salta, si puedes. El guadón de la fruta ahí está en salta, si puedes. ¡Oh! ¡Qué Dios me da creer! ¡Oh! 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 Oye, se sacó la concha y no muere. Ya, vamos a continuar. Mira, lo que todos estábamos esperando, de verdad, en la casa, también nos están escribiendo. Exactamente. Ah, a todo esto que quiero contar, síganos escribiendo, ya a salir a donde lo tienen que hacer, porque vamos a formar el Club Sin Censura. ¡Ah! El Club Sin Censura. Todos ustedes van a poder participar en el Club Sin Censura, les vamos a tener sorpresa más adelante. Evidentemente que vamos a ir escogiendo los mejores chistes también y uno de nosotros se los va a contar a ustedes. El Club Sin Censura viene y viene ahora... ¡Rudy Rey! Así, profe, profe. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la música, ¿no es cierto? Sí. Hicimos un ejercicio que me gustaría que me ayudaran acá y participaran conmigo. Dígame. Chiquillo, mira, es muy sencillo. Hicimos el ejercicio de dar vuelta la cinta a algunas canciones. ¿Ya? ¿O no? Así como lo decía Bolivia recién. O sea, dar vuelta... Con lo de la chucha, dar vuelta la cinta, porque hay muchas canciones de profe que vienen con mensaje oculto, compadre. ¿Puedo hacer como escuchar al revés? Compadre, dar vuelta la cinta y... A la chucha la dieron vuelta, porque hay toncena, el peleón, los... Claudio, ¿ven? Veamos, veamos, comprobemos, comprobemos. Vamos con el primer ejemplo. Estas son las canciones con mensaje oculto. Ya. Vamos con Michael Jackson, vamos a la versión original. A ver. El público, como Particero, que es rico. Voy a decirle a hacer un placer. La primera canción es una de las últimas que grabó Michael Jackson. Puede que están cagabando Particero Boy. Mira, mira. Y ahí está, ¿no? ¿Les quedó claro, no? Sí. Ya. Dimos vuelta la cinta con el equipo de producción y fíjense en lo que suena, mira. Ok. Cajita feliz. Niño envuelto. Mmm, chico. ¿Me escuchó, no? Niño. Cajita feliz. Niño envuelto. Mmm, chico. Chico, 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 apretadito, apretadito. Chico, chico, chico. Vamos al segundo ejemplo. Una vez más, de nuevo, otra vez. Una vez más. Pon eso, pon poco. Niño, chico, 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 apretadito, apretadito, chico, chico, chico. Pero ahora vamos al segundo ejemplo. Vamos al segundo ejemplo. Katy Orellana, mira. ¿Quién no la conoce, Katy Orellana? No, está ahí. Ay, 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 ay. Lo grabó, ese disco lo grabó en rojo. Ya estaba en rojo. Miren. Miren. Miren cómo suena la versión cuando la dimos vuelta a la cinta. Miren. ¿Qué dijo? Algo del arriendo. Algo del arriendo, algo. Vamos a ver algo del arriendo, algo del arriendo. A ver qué dice. ¿Para agarre el arriendo, fiel compi? Fiel compi, güey. Ya como que sabía, como que al... Debe tener algún pacto, debe tener algún pacto, ¿no? Acá estoy ahí. Pero hay que pensarlo, hay que pensarlo. Ahora vamos con este, ya el tercer ejemplo. Yo con esto ya le ponemos la quinta de la torta. ¿Por qué? Hay cantantes que ya vienen como diciéndole algo a su público, a sus fans. Vienen como transmitiéndole algo. Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí, y que me importa lo que yo viví. ¿Escuchaste bien o no? Sí. Clarito. 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 Clarito, ¿no? Clarito, ¿no, Gustavo? Clarito, mira. Dimos vuelta a la cinta. A ver. Y mira, fíjate. No le dio claro al profesor, no le dio claro. Arte. Claro, claro. Lo estáis diciendo, ¿no? Estáis? Estáis diciendo. Y la próxima semana, y la próxima semana, le voy a traer tres canciones más con la letra invertida, porque hay cantantes que tienen pacto con el demonio, profesor. Esa es la investigación que estoy haciendo, le puse a pasar a tener tres temas más. Y hay un tema de Tommy Ray que también tiene un mensaje demonial. Bueno, pues yo he comprobado, yo he comprobado el mensaje oculto en varios años. Yo tenía que ir a uno nomás, porque yo diría, te estrea el tiro al hilo. Está ahí bien al hilo. La tarde está llorando y es por ti. Eso también. Le dimos vuelta a la cinta. Es muy posible que diga algo curioso. Le dimos vuelta a la cinta y dice algo así como... Para la pensión. Dice algo así como... Te chato, una guapa. Una guapa, te chato. ¿Cómo estáis por casa? Y bomba. Bueno, un rato más, vamos a seguir divirtiéndonos en esta noche especial para nosotros. Y así, comerciales y ya regresamos. Chicito, cortito. Y ahora la cosa se pone de peso. Mucho peso, mucho humor, porque en McDonald's Show nuevamente junto a nosotros, a reír. ¡Maldonado! 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 ¡Volvimos, volvimos! ¿Cómo está la gente? ¡Maldonado! ¡Bien, bien, bien! ¡Maldonado! 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 ¡Espérate, espérate, que se va a romper el porta CD! ¡Oye! ¿Cómo está el ambiente? ¡Bien! Algo que usted puede ocupar al público. ¡La psicología a mí me gusta! ¡Ya, cálmate! ¡No, no, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Pero si están buenas las cuestiones que ven de tu mamá! ¡Ya! ¡Oye! ¡Compáren, qué tal si aplauden solamente los hombres machos que les gusten las mujeres! ¡Vamos, hombres! ¡Hombre! ¡Para, para, para! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! No, el flaco de ahí es amarillo, es de gorro amarillo. ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó, papito? ¿Por qué no aplaude, compañito? ¿Qué pasa? Dime la verdad, ¿te pasó algo en el colegio cuando chico? ¡Ya! ¿O es 6 de menos al tío Furgón? ¡Hombre! ¡Vamos a repetir el aplauso! ¿Por qué no aplauden? Te aplauden ahora, para no voy a... ¡Para que se integren! ¡Vamos, repetimos el aplauso! ¡A la cuenta de 3! El que no aplaude lo pesco para el huevo todo el rato. Sí, y se lo va a comer. ¡Ya! Yo te sigo hasta tu casa y te pesco para el huevo hasta que te quede y dormido. Y te come hasta la comida del perro. ¡Ya! ¡Vamos, el que lo aplaude lo pescado para el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Los puros maripones! ¡Así está bien! ¡Te quiste los puros colitos al flaco amarillo! ¡Ahora se va a quedar la grande! ¡Ah, sí, compañero! ¡La mujer siempre saca la cara! ¡La mujer es más buena tula! ¡La mujer es más buena tela! ¡La mujer es más buena tela! ¡Ah, si me pasé por así un poquito! ¡¿Qué tal si aplausos de las mujeres vírgenes? ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Espérate, espérate! ¡Aca la flaca iba a aplaudir! ¡El flaco le dijo no te pongas ahí huevos! ¡Me ataba! ¿Sabís qué, cuatón? ¿Qué? Yo estuve haciendo música. ¡Ah, vos soy músico! ¡Sí, yo soy músico! ¿Qué música así? ¡Eh, música! ¿Pero qué música, po'? Yo hago hip-hop. ¿Ah, qué loca así? ¡Hip-hop! ¿Y cómo es eso? ¡Eh, los hip-hoperos hacen ruidos con la boca! ¡Buena, compárate, felicito! ¿Sí? ¿Tu hermana es hip-hopera? Mi hermana... No, no, güey. ¿Tú sabís de dónde viene el hip-hop? ¿De dónde? El hip-hop viene de los barrios bajos, del Brooklyn y del Bros. Andan, hablan todos con el Saojo, así con Candela, chicos. ¿Tú sabes cuál es el país que hablan todos con el Poto? ¿Cuál? Cuba. ¿Por qué? Andan todos, oye, chico. Oye, chico. Oye, chico. Eh, lo tuyo no, pues el tuyo. Oye, bodega. Oye, bodega. ¿Para qué me... ¿Para qué me... ¿Para qué me... Papá, quería aprender. ¡Para qué me... ¡Para qué me... ¡Para qué me... Yo no quiero que me hagáis más bullying, güey. Yo no te hago bullying. ¿Qué me hacís? ¡Gudín! Para que te los comáis. No, sí, guatón. Yo les voy a contar lo que le pasó a él. ¿Qué pasó? Él, a la edad de cinco años... Ah, eso es verdad, chiquito. Ya, pero no llorís, Fabián. ¿Por qué? No me gusta cuando lloráis. ¿Por qué? Putáis una sola, lagrimita. ¡Para qué me... Fabián, te voy a... Él, a la edad de cinco años... Sí. Él lo atropellaron. Sí, yo por eso le doy el consejo a todos los niños. Niños, háganle caso a su padre. Sí. Yo, a la edad de cinco años, salí a la calle. Sí. Pasó un camión y me atropelló. Y ahí quedó arrullado. Ah, ¿qué es lo que quería hacer? ¡Compadre, quiero hacer hip hop! ¿Quería hacer hip hop? ¿Vale? Yo quiero aprender a hacer hip hop. Ya. Pero a todos los hip hoperos, compadre, yo les he visto cómo andan vestidos. Sí, vos. Andan vestidos con pantalones. ¿Quería aprender a cantar, hip hop? Yo quiero aprender a cantar. Bájate los pantalones de medio moto. Ah. Así. Oye, en el calor curso, güey. Pero vaya a quedar cantando. Ah, ya, güey. Sí. Ya, ahí. ¿Ya? ¿Vale? Ahí, bájate los pantalones. Falta algo. ¿Qué? Falta un gorrito. ¿Alguien me puede pasar un gorrito para el Fabián? Tra. ¿Un gorro para mí? Mira, este es para ti. ¿Y este? ¿Y por qué para este, Fabián? ¿Por qué para mí? Te falta el puro parche, güey. Está cagado ya que esparro. ¿Están listos, chicos? Sí, Patricio. Oye. Cantemos, Kiko. Sí, pero falta el gorrito. Ahí. Ay, cachate, parecía un lobo marino cazando un pescado. Ya. Ahí. Cuidado con el porta así. Ya. Ya. Tranquil. Ay, qué bacán. Está para la cagada, Franco el gorila, güey. Franco el quincón. Ya. 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 Cantemos, Kiko. Es lindo tener, güey. ¿Cómo te veí? ¿Ah? ¿Cómo te veí? No, no me veo. Chao, a todo ritmo normal. Vamos, vamos a Kiko. Vamos a Kiko. Vale. Tú tenés que hacer sonidos naturales. ¿Sonidos naturales? Sí. Ah, es fácil. Mira, acá se te está. Mira, acá se te está el sonido natural. A ver, vamos. Vamos, tira la segunda, vamos. No, no, yo dije sonidos naturales, no que llamé a tu familia. Ya. Tú tenés que hacer ruido con la boca y yo hago ritmo. Ya, pero ¿qué tengo que hacer, pues? Ah, así, así. Au. Nada más. ¿Ah, cómo? Au. Au. No, así. Para decir lobo marino. No, así. Au. Au. A ver. Au. 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 Ahí está. Era alquilarle tono, tono. Alquilarle tono. A ver, a ver, a ver. Cégame el anillo. Ahí voy. Ahí voy. Y dice, vamos. Eso. Vamo. Eso. Sí. Au. Y ahora. Y dice, vamos. Au. Y dice, la niñita de la esquina ya no come cebollín porque dice que yo tengo una tula sayallina. ¿Cómo? ¿Salís con él? Ah, bueno, sí, tengo otra. Tengo otra. ¿Tení otra? Sí, tengo otra. Vamos. Vamos, dice. Vamos. Mi abuela me mandó pa' allá. Después me mandó pa' allá. Eso. Después me mandó pa' allá. Eso. Después me mandó pa' allá. Eso. Y después pa' allá. Ya. Pa' allá. Ya. Me tenía pa' hueón la llegaba con la abuela. Tengo otra, tengo otra. Ay, güey, tengo. Yo quiero aprender, puh. ¿Yo quería aprender? Yo quiero enruinar. Enruinar. ¿Qué? Esa, güey. Sí, habla bien, güey. Modula, chancho mierda, modula. Eso, rimar. ¿Rimar? Eso, güey. Vale, vale, vale. Cosas que rimen. Cosas que rimen, vamos. Vamos, y dice. Un pegamento, un no-pren. Un pegamento, un no-pren. Un pegamento, un no-pren. Un pegamento, un no-pren. Va, va, va. Oye, cosas que rimen, güey. Pero esa guapita, po', güey, o no. Te fome la guaya. ¿A viña ha contratado? ¿Qué? No, él está contratado para el cierre de Viña del Mar. Eso es verdad. Está contratado para el cierre de Viña del Mar. Contratado para el cierre de Viña del Mar. Contratado para el cierre de Viña del Mar. Sí, lo pasaron las cadenas, los candados, bajaron todas las weas. Todas las weas. Oye, guatón, no sabéis nada. ¿Qué pasó? Venía para acá y no sabéis nada. ¿Qué pasó? Me confundieron con la chucha. ¿Cómo te vas a confundir con la chucha? Me confundieron con la chucha, guatón. Oye, la chucha tiene los dos ojos, güey. De verdad me confundieron con la chucha. ¿Ay, por qué? Yo venía subiendo la migra y un caballero me pegó un codazo. ¿Y qué te dijo? Chucha, disculpa. Chiquillos, nos vemos. Muchas gracias. ¡Mira, te actúan en el show! De regreso. ¡A la guita! ¡A sin censura! Muchas gracias a toda la gente, compadre, que lo apoya a diario. Un placer de armas y un saludo muy grande para Bay, que está de cumpleaños hoy día, mañana, sábado. Sí. Cumple ocho años. Un besito a todos. Un saludo a la iglesia de Quilicula. Departelo, Magdalena, show. ¿Puede ser el pollito pío? Ah, ya. 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 Que sea el pollito pío. 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 Oye. Este no es cualquier pollo. Este no es cualquier pollo. Está usted escuchando la versión el pollito pío para los niños. Sí. Ahora van a escuchar el pollito pío. ¿El elefante? No. No, no, no. El pollito pío, pero en la pola. ¿En la pola? A todo ritmo, mira. A todo ritmo. Como usted al canta, el pollito pío en la pola. Vamos, maestro, ponele. Póngamelo, por maestro. Vamos. Pero eso no, por maestro. No, canta, canta. Canta, sancho, mire, canta. Vamos, la rima del pollito pío dice. ¿Qué dice? No, pollito pío. No, pollito pío. El pollito pío. ¿Qué le pasa, hijo? No, no, no. No, no, no. Ahora me doy cuenta que hace falta Pinochet. No, no, no. De que se chupara allá arriba, po. Sí, pues está hablando Mario Grojo. ¿No? No, no está ahí cuenta que anda buscando su callampita. ¿No? ¿No lo vio bien? No, no, lo voy a cagar por mientras... Sí. Por mientras busca el pollito pío. ¿Tenía un récord de 140 ahí? ¿145 hay un récord? ¿115? ¿115? ¿115, señor? ¿De qué lo que es? De... ¿De guata? ¿De guata? ¿De guata? ¡Oh, coche! ¡Oh, coche! ¡Oh, coche! ¡Oh, coche! ¡Oh, coche! ¡La guata, la hora, la teta! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡No, da en la guata! ¡No, da en la guata, coche! ¡No, da en la guata, coche! ¡No, chá, es del ché, huichas más! ¡No, da en la guata! ¡No, da en la guata, coche! ¡Las tengo aquí, las tengo aquí! ¡Sí, sí! ¡No, da en la guata, coche! ¡Ahora sí lo cagamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No, no, te cachito! ¡Ahora sí está guata! ¡Siempre lo quise hacerte de chico! ¡Siempre lo quise hacerte de chico! ¡Siempre con la cochita! ¡Profesor! ¡Dibujan tú en los bravos, po, Juan! ¿Ah? ¿Qué hace con eso, ah? ¡Dibujan! ¡Ay, qué me cagó, peo! ¡Ay, tío! ¡Oh! ¡Chucha, la hueá rata! ¡Oye, hueá que está ría! ¡Se la está comiendo un pájaro! ¡Mírala, hueá volada, hueón! ¡No, no se puede con esto! ¡Ay, tío! ¡No, no se puede! ¡Qué malitas! ¿Me quieren cagar, tío, tío? ¡Es un pavo! ¡Es un pavo! ¡Chapo! ¡Bravo! ¡Ya, está bien, hueá! ¡Está bien, hueá! ¡Ya, ya, está bien! ¡Ese es el cóndor que faltaba, hueá! ¡Haga la firma de Gualdini y quedamos amigos! ¡Ya lleva un cordero, hueá, lamentablemente, ya! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahí está, hueá! ¡Ahí está! ¡Ya ahí le dibujamos el pito a la paleta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, hueá! ¡Uy un pedo! ¡El cordero marrano se la chifla! ¡Ahí está, hueá! ¡No, no se puede ver! Gordo, hagamos una cosa Prepárense bien para la próxima semana Nos hagan al lote Y lo hacemos acá, de verdad Y además, en la próxima semana sacamos gente El público que tiene una línea Y lo hacemos cualquier cosa Ya, en la semana que viene Hagamos una cosa ¿Ya? Nosotros te queremos escuchar ¿Sí? Ya, ya Pero deja de sentarnos, escucharte tranquilo Este, no te aceleres Cálmate, güeyón Vos hay que ir al psicólogo alguna vez Tranquilízate, güeyón, si tenés tiempo Este es el zoológico El zoológico, está el elefante ahí Y vean el camello que está allá Y le dice ¡Eh, camello! ¿Qué se siente tener la teta en la espalda? Y el camello se le vuelte y dice ¿Y qué se siente tenerle pichula en la cara, güey? ¿Qué se siente tenerla? Oye ¿Usted con perito? Voy, voy, voy Voy, voy, voy Un compadre que estaba como súper angustido Porque la señora parece que me andaba cagando ¡Oh! Entonces Yo sé lo que es No, pero si yo no te estoy cagando Si yo no te estoy cagando Lo que va a ser que me siento un poco sola Me siento un poco sola Lógico Sí, entonces Va, entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se siente solo? Bueno, todavía no le he hecho un hijo ¿Qué lo voy a hacer? Ya sé Voy a ir a una tienda de mascotas Y voy a comprarle alguna mascotita ¿Cuánto cuesta ese gatito? Vale 400 lucas Chúchalo, güey, cara Eh, puta ¿Y ese perrito cuánto cuesta? No, ese cuesta 500 lucas Puta, el perro, culo Claro, güey Puta, la güey ¿No tiene algo más barato? No, nada, nada Y de repente ¡Acá! ¡Acá! ¿No tiene algo más? ¡Acá! ¡Acá! De repente Y como que de un cajoncito Aparecía un Un loro Un loro ahí ¡Acá! 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 Chúchalo, entonces ¿Y ese perrito cuánto cuesta? No, ese cuesta 40 lucas ¿40 lucas? Ah, pero está Esequible, baratito Sí, lo que pasa es que no tiene las patitas Oh, no tiene las patitas ¡Ah! ¡Acá! ¡Acá! ¡Lláveme a mí! ¡Láveme a mí! ¡No sabe hueón! ¡No sabe hueón! Ya, y va Lo agarran Se lo llevan Y se lo lleva ahí al ladito ¡Ay, qué bueno que me trajiste! ¡Súper bueno! Y hablaba perfecto El loro bueno Oye, hablaba ya ¡Claro, compadre! Sí, yo estudié harto Lo he ido harto ¡Ah! ¡Ah! Y el compadre súper bien Y llega a la A la casa ¿Qué sé yo? ¡Ah, mi amor! Aquí te traes el lorito ¿Qué sé yo? Todo el cuento Pero, pero Y lo lleva para al lado Al lorito Ya, quiero que me Me sabí si pasa algo Si es que suceda algo Y después me contás Ya, vos quedate peor La di dos palabras nomás ¡Hola! ¡Chao! Nada más ¿Ya? ¡Hola! ¡Chao! Ya, perfecto ¿Listo? Listo, ya Se queda ahí con el lorito Sí, no te preocupes Yo te cuento Yo te cuento Le susurraba el loro al compadre Yo te cuento Si vos sos mi amo Yo te cuento aquí ¡Pa, pa, pa, pa! Ya, entonces ya Listo, se queda Listo, salvado Y después llega Y se queda el lorito Con la mujer ahí Y se va a trabajar el compadre Y después llega la noche Y el loro está ¡Avocado! Que quería contarle ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado? Y como todo con el lorito Nada, súper bien No, no molestó nada Ya Lorito, venga para acá Venga para acá Lo agarra el lorito Se lo lleva a la pieza Y empieza Bueno, cuéntame la hueá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, te están cagando pesado Concheturro Ah, se le fue No, te están cagando pesado ¿Y por qué? ¿Qué, por qué? Apenas tú que fuiste Llegó una camioneta Vos gigante Vos abajó Un hueón estupendo Así como el Gustavo de Serra Y después Ahora, ciego el lorito Y después Resulta que ¡Oh! Y a tu mujer va Y le da un besito en la boquita ¡Oh! Otro besito más Lógico Abre la boquita Los dos abren la boca Y empieza a dar besitos con lengua ¡Oh! Besito en el cuellito Le empieza a sacar la ropa Le dice ¡Oh! La desviste entera Le agarra una pechuguita Le da otro besito Otra pechuguita ¡Oh! Otro besito Le da vuelta por la espalda Le saca todo Le da besito en la espalda ¡Oh! Un besito acá La tira espaldita En la cama Le agarra todo El cuento Y después Le saca toda la ropita El compadre ese desnuda Y después La da vuelta Le pone las patitas aquí La otra patita allá ¿Y qué pasó? Y de ahí no me acuerdo Porque se me robaron la pinchula Y me fui de hocico El compadre ese desnuda Y ahora Charlie Manurake Ese chiste tan fino Fue presentado Gracias a Sanjetil Ospicio De What Night Club Caracas Donde lo atienden ¿Dónde lo atienden Las mejores Mujeres Exactamente Digo Señor director Si sueltan la piccola Por favor Y me tira un poquito De música De pensamientos Por favor Doctor House Somos genitales Aquí suavecito Solo voy a encarcelar A este cabro Que está aquí Tiene cara de bueno Tiene cara de bueno Muestrame la manito Ah claro Bueno Este Dice Si te gustan Las mujeres Con clase Cómete A tu profesora Para usted señorita No se haga la hueoncita Se echó un buen perfumo Hoy día Oscar de la penca Se echó No es difícil Acercarse Al corazón De una mujer A no ser Que tenga La teta izquierda Muy grande Un pensamiento Para este caballero Que está aquí Haciendo sermeón Deje valorosarlo Sobaco Rabás Se echó usted Dice Si encuentras Inalcanzable A una mujer De 30 Pídele Que te lo deje En 15 Graciela Señores Hoy tenemos Una sorpresa Con el equipo Creativo Tenemos una Nueva sección Que va a empezar Hoy justamente Para ustedes Y es Chistes de la crista Ah ¿Te gusta la idea? Si Pero excelente Chistes de la crista Y que me pagaran Tanta plaza Déjate Méteme Nuevano Es Chistes de la crista En el centro De Transilvania Estaba Franky Más caliente Que la chucha Voy a llamar A Morticia Hola Franky Hola Morticia ¿Estás sola? Si Estoy sola Ay Quiero hacerlo Contigo Morticia No puedo Franky ¿Qué? Quiero hacerlo Quiero hacerlo Contigo No puedo No puedo Pero ¿Por qué No puedes? No puedo Estoy monstruando Está como Está malo No me lo sabía Hay que pensar un poquito Está bien Está bien Está bien ¿Te compadre? ¿Sabe uno de la crista? De la crista Sí Un amigo No lo voy a nombrarlo Para proteger a Rudy Ray Pasaba siempre De una bolola que tenía Y le echaba Le pegaba unas puñalas de carne Y se iba Se iba para su casa Para ser el número 8 Para el número 4 Perdón Entonces pasaba todos los días Le metía unas puñalas de carne Y se iba Era la otra Entonces un día pasó Y le dijo ¿Sabes qué? Vamos No es que no puedo No es que no puedo Porque Estoy en esos días Y ando Ando Tú sabes ¿Qué? ¿Qué pasa? Que ando con las reglas Ya, ya, ya Me voy entonces Pero pucha Pero pase Tómate un traguito ¿Y qué creen Que soy vampiro? Un clásico Está bueno el público Está bueno el público Estos se hacen el público Me voy a llevar a un clásico Que no te gusta decir lógico Lógico, pues lógico Lógico Obvio Muchos programas Nosotros siempre estamos metiendo La palabra lógico Ustedes saben por qué Metemos la palabra lógico ¿No? Viste, yo sabía que había gente Que no tenía idea Y nosotros seguimos hablando Del lógico Les voy a contar esto Viene una historia Nuestra En Sin Censura En donde yo hace un tiempo Atrás conté un chiste Que era lógico Se llama el lógico Se los voy a contar Para que de alguna vez Por todas entiendan Por qué mierda me dicen Lógico Se encuentran dos amigos Y uno le dice al otro ¿Cómo está compadito? Bien le dicen Recién llegando a Estados Unidos En un curso espectacular Que me mame allá Tú todos estos años No, estoy mirando Preparándome Pues ahí a mí me hace falta eso Además yo ahorro el estudio ¿Qué está ahí estudiando? Lógica ¿Qué? Lógica Estaba estudiando ¿Y qué es eso? Viste Si sé lo que pasa Llegar a China Encontrarse con un amigo Que no tiene idea Falta cultura De conocimiento ¿Cómo no? Y a cachar lo que es la lógica La lógica No me entendí Sacar el conclusionismo Que le llaman Ah, ya Ya Bueno Pero ¿Qué es esa hueva? La lógica ¿Cómo te voy a poner un ejemplo? Mira Te voy a poner un ejemplo Ya Vamos al ejemplo Tiro Para que me entendáis Por ejemplo ¿Tenías un acuario en tu casa? Sí Por lógica Te digo inmediatamente Que ahora lo que te gusta Es la naturaleza Por lógica Yo te podría decir Que ahora te gustan Los animales Y yo he tenido Un alto placer Y porque te gustan Es porque los quieres Y por lógica Te tendría que decir Que las personas Que quieren a los animales Y respetan la naturaleza Son capaces De mantener el huevo En la cadena ecológica Sí Por lógica Te digo Que si yo voy a hablar A más de los animales Quería a los seres humanos Y te gustan Las personas Compartes con ellas Les tienes cariño Amor Ternura Hay toda una entrega De cuerpo y alma Hay piel Hay feeling Y por lógica Te doy cuenta Sí Yo soy así Bueno Por lógica Te puedo decir Que si a vos Te gustan las personas Te gustan las minas También Sí lógico Y seguramente Por lógica Te digo De que yo soy casado Pero también Tenía un amante No me voy a ir ¿Cómo sale esa huevo? Por lógica No le hayas decir a nadie No, yo estoy diciendo A vos directamente Pero vos tenís que tener No solamente una Vos tenís dos amantes Porque por lógica Vos querías A la gente Entonces vos Querís tener Harto amor Harto cariño Y querís A puta Entregarte a ellas Por lógica Te lo digo Lógico Pero me cachaste Por lógica Te puedo decir Entonces por conclucionismo Llegamos a la lógica Que yo soy un huevo Caliente Un huevo Un huevo Caliente Caliente Que vos no se te da Ni una Ahora lo que te gusta Es un huevo Ven puto Bueno Teta Bueno Todo eso Por lógica Oye No se Me estás cagando Vos huevo Vos huevo En un ratito Cáchate que no lleves Ni tres minutos Y acachate como soy yo Por lógica Pues eso es lo que estoy estudiando Por lógica Te digo Insisto huevo Que vos soy Puta huevo Caliente a cagarse Con vos huevo Incluso Hay que tener miedo Hay que andar con el puto En la muralla Con vos huevo Porque vos sos enfermo Caliente Oye Pero no la cagino Sabes que más No te doy más Por lógica Te digo Todas esas huevo Y se va Puta huevo Me cagó Este huevón Por lógica Me cagó Subo todo Que yo era caliente Todas las huevo Va caminando Y se encuentra Con un amigo Y le digo Hola compadito Hola Supiste que llegó Renato Venía a Estados Unidos Tres años Estudiando ese huevo Allá La cagó El huevo Inteligente Y que estaba estudiando Ese huevo Lógica Y que Es lógica Puta huevo Como no hay Sabes que es lógica Como no hay Agachar el Conclusionismo Huevo Se la sabe Memoria Bueno Se la sabe Huevo Pero es que no entiendo Que es lo que es la lógica Puta te voy a poner Un ejemplo ¿Vos tenia acuario En tu casa No Ah vos sos maricón Huevo Profe Profesor Le tengo Le tengo un regalo Este es un videito Que se llama El piteado Espero que le diga A ver Ay mamita Si estoy con mi polola Aquí Tranquila Mamá Mi polola Es un poquito Infla la hueona Pero Te la voy a presentar El domingo Hoy Al almorzar De la casa Si si Llama Manuela Si Aquí está Dumbiendo El ladito Mi Chachita Ya mamita Nos vemos El domingo Y un besito Chao Ay Ya mi bolsita Allá Quítate Ya Buena 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 Hagamos Hagamos Un compromiso Hagamos Un compromiso Más Para la próxima Semana Pero Más Ah por no uno Más 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 Ahora nos quedamos Con una pequeña Mención importante Para ustedes Y ya Estamos de regreso El celular que buscas Tiene que ser De acuerdo a tu personalidad Este equipo Es para ti El nuevo Nokia Lumia 520 Hecho para ti Con una espectacular Pantalla sensitiva Disparo inteligente Y Windows Phone 8 Entre otras características Obtenlo contratando El nuevo plan multimedia Red 500 Que tiene 500 minutos En tel Y red fija Más 75 minutos A otras compañías Mil mensajes de texto E internet móvil Todo esto por solo 24.990 pesos mensuales Porque mejor conexión Es más smart En tel Vivir mejor Conectado Ya estamos de regreso Y recordarles a ustedes Que ya lo saben Vamos a tener El Club Sin Censura No se olviden Ahí aparece abajo Donde tienen que escribirnos Que nos tienen que decir Mándenos chistes Los seleccionamos Se los contamos Y evidentemente Vamos a tener Algunas sorpresas Por ahí El Club De Sin Censura Compadre Le guía un chistecito El Club Sin Censura Eran dos amigas Gracias, gracias, gracias Censura Eran amigas Amigas Para todos lados Juntas Estudiaban juntas Cagaban juntas Se peinaban juntas Todos juntos Todos juntos Todos juntos Y se casaron juntas Al mismo tiempo Al mismo matrimonio Todas juntas Juntas Ellas juntas Se contaban las cosas Amigas 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 Y de repente Una de ellas Cada una se va De luna de miedo Una de miedo Todo bien Oye, ¿cómo te fue a ti? Oye, súper bien Súper bien Y lo pasé estupendo Viajamos Conocimos la Oh, no Increíble Estuvo súper bien No, de verdad Lo... Ay, Gaya Gaya Lo pasé Ay, súper bien Súper bien Oye, ¿y tú Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo pasaste? Cuéntame Bueno, la verdad que Mira Te voy a decir la verdad Mira Dentro de lo que cae Súper bien Dentro de lo que no cae Me dolero más Que la concha de tu madre Bueno, y así Estamos llegando Al final de sin censura Lo lamentamos Y que la va a sentir Y si mira la hora Viene otro programa Estamos en la red La próxima semana Estaremos juntos Ustedes con más chistes Con más humor Lo vamos a pasar divino Y así que un aplauso Y así que un aplauso para ustedes También de parte de nosotros Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí presente Ya viene Así somos Vamos Por fin Comienza el fin de semana Gracias por acompañarnos Esto fue Viernes Sin Censuras Ya viene Así somos Nos vemos el lunes Chau, 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 chau Chau, chau, chau Gracias por ver el video.